Un flujo que no habíamos visto en las últimas semanas. También lo que también no había sucedido era la llegada a bordo del tren. Eso lo vimos este domingo, domingo anterior. Pero, sin embargo, al parecer son personas que llegan directamente a buscar la protección y el refugio del país vecino. Pero, en ese sentido, no hemos visto un aumento considerable en los espacios humanitarios que administra el gobierno municipal. ¿Cuánto es ahorita el cupo que se tiene? Seguimos en el 50%. ¿Ambos? Sí, en la carpa y el Romero y el Felipe Ángeles vecino, un poco menos. ¿Nos puede comentar? El Felipe Ángeles es de las familias, ¿verdad? ¿Siguen habiendo pocas familias en este espacio? ¿Qué se les podría especificar un poquito? ¿Qué se les brinda en este espacio? Bueno, en todos los espacios se les brinda alimentación, refugio, insumos de higiene personal, atención médica, ya sea por parte de instituciones municipales o de organismos internacionales, como Médicos del Mundo, OIM también tiene médicos, varias instituciones que tienen atención médica. También apoyo psicológico y atención para niños y niñas, que sería atención lúdica, de juegos, nivelación escolar y algunas otras atenciones que brindan también con los socios y las socias que estamos trabajando para atender al tema migrante. En este 50% de cupo, tanto en el Kiki como en el refugio, ¿cuál es la nacionalidad que más destaca? Yo creo que ha habido flujos elevados de países como Honduras, Ecuador, en algún momento estuvimos de Colombia, Haití, y han sido flujos que en algún momento dado, en los últimos meses, han crecido y disminuido, pero sin embargo el que siempre ha predominado ha sido las personas de Venezuela. ¿Ya no se les ha presentado de mismos mexicanos que acuden para acá? Siempre es una población permanente de los mexicanos, de estados como Michoacán, Guanajuato, Guerrero, pero no es la población más alta.